El mes de septiembre Hemos llegado ya a otro mes, el mes de septiembre. Que este nuevo mes nos sirva para crecer. Este nuevo mes nos brinda estos 30 días para amar, para servir, para que Dios esté contento de vernos recorrer cada día. Y nos ilumina como hoy, con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo cuarto, versículos 38 a 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, así como en esta toma tenemos bello jardín y tenemos también hermoso sonido del agua, este Evangelio nos trae como dos aspectos que bien vale la pena considerar. ¿Cuál es el primero? El primero es que Jesús cuida también de los suyos. Mira que va a la casa de la suegra de Simón. La casa de Pedro era como su casa. Él va allá, él se hospeda allá. Y cuando ve que la suegra de Simón está enferma, Jesús la sana. Pero luego dice, pero yo no debo, ni él viene solo para hacerlo acá. También tengo que ir a otras muchas ciudades. O sea que extiende su acción más allá. ¿De cuántos de nosotros se dice, tú eres luz de la calle y oscuridad de tu casa? O viceversa, eres luz en la casa y oscuridad en la calle. Aquí te portas como bien, pero por fuera es un desastre. Cuando debiéramos ser lo uno y lo otro. Así como es bella la naturaleza y así como es bella la flor y como es bella el agua, debe ser bella nuestra acción en casa y nuestra acción fuera de casa. Debemos ser siempre concretos, correctos cristianos, en casa y fuera de casa. Que el Señor nos conceda ser íntegros, ser integrales y tener siempre su belleza donde quiera que estemos y vayamos. El Señor te bendiga en este nuevo mes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.